Muy buenas a todos a un nuevo vídeo de... El Call of Duty Modo Warfare Y bueno, estamos aquí Vamos a hacer el segundo episodio A ver, un segundo Voy a parar un momentito el vídeo Vale, ya estoy aquí, perdón, era el Whatsapp Y bueno, como sabéis, hicimos el primer episodio Bastante rapidito, aunque duró 21 minutos 21 minutos más o menos el primer vídeo Y bueno Porque es el primer vídeo Tiene que salir Un par de imágenes Vale, Cazador Destructor Será el nombre de De este segundo episodio Bueno, os dejo con estas pequeñas Este pequeñito vídeo que va a salir ahora Bueno, da igual Que más da, no hay ningún vídeo importante Ajá, vale Yo creo que llegué a... Bueno, no llegué a pasarme... No llegué hasta el final del juego Llegué hasta... Creo que llegué hasta cuando la Torre Eiffel Es derribada Más o menos por ahí Llegué hasta ahí, pero no sé si llegué a hacer más Me acuerdo de esa imagen Y bueno, vamos a ver Esta parte mola un huevo Porque va por aquí La verdad es que el juego me va muy bien No tengo muchos tirones Solo uno De momento Bueno, ahora he tenido un pequeñito tirón Pero bueno No se ralentiza ni nada Va muy bien el juego Y eso me gusta Vamos a ver Este segundo episodio Es más... Bueno, este segundo capítulo del juego Es más corto que el primero Estás en un submarino y... Tienes que hacer poca cosa La verdad No... Bueno, poner una bomba No es muy complicado Este segundo capítulo Es bastante corto La verdad ¿Tengo que ir por debajo? ¿En serio? ¿En serio tengo que ir por debajo? Madre mía Es un poco mierda Habéis visto como muerto Ha sido una tontería Pero es porque te obligan A ir por debajo Es un poco mierda Pero bueno Frost, atento al sonar Mira Manténgalo firme ¡Derecha, derecha! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Adiós, submarino! Vamos a ir hacia abajo No me pase igual que antes ¡Venga! Venga, déjame ir por debajo Vale Vale Ahora vemos como pasa el submarino Esto me mola la verdad Tranquilo Bueno, perdona He tenido que abrir la puerta Porque mi perro está aquí Asustado por Por los cohetes Que están tirando Y bueno Esta parte me mola Bueno Esto me mola Porque ¿Ves como mueves la cabeza? Y todo tu cuerpo está Absolutamente Quieto Bueno, venga Vamos a poner aquí La bomba Frost, venga Y ya Venga, venga Ay, madre mía Madre mía Yo quiero un aparato de esos Para mí, ¿eh? Y ahora tenemos que entrar En el submarino Cuidado al submarino Vale, venga Vamos a ir adentro Madre mía Hay que entrar No, tenemos que Esperamos a que tire la granada Vale, venga Quiero entrar Dale Vale Un segundo Mi perro Que es muy pesado Vale Ya está Continuemos Vale Si no me equivoco Esta es la MP5 Si, es la MP5 A ver Vale 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 Ya está Vale Vamos por aquí Ah, claro Vamos a ver No, mierda Me cago en la puta Me ha pillado cargando Me cago en Y eso que está en recluta Me ha pillado cargando No, no Me joda En serio, tío En serio No te has muerto Me cago en la puta Madre En serio Joder En serio Venga 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 a dormir Madre 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 Venga Vamos Vamos allá Joder Tío Un segundo Tengo que recuperarme A ver Oh, oh, oh No me dais No me dais No me dais Por detrás Por detrás En serio, tío Me cago en Vale, venga Ahí estamos A ver Me ha parecido ver a alguien aquí arriba O me lo ha parecido Vale, me lo ha parecido Vamos hacia abajo A ver, a ver, a ver Dónde está la puerta Ah, está arriba Muy bien Dale Adiós Sí Toma No me jodas Que no hay nadie A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Vale, venga Claro ¿Dónde está la consola? Quiero jugar a la consola Vale Gire Ole La puta madre Eres el más rápido del mundo Huyendo, eh Vamos, vamos Vamos, amigo ¿Por qué no subes? Ahora Aquí, 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 aquí Uy Mira, 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 mira Esto me encanta Miau, 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 miau Uop Oh, 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 oh Madre mía Esto, esto también me encanta este salto ¿Qué voy a dar ahora? Ah, no, no era aquí Toma Vamos, sigamos Oh, oh, oh No veo nada Dale, ahí estás Mira, 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 mira Mira cómo salto Mira cómo salto Yipi Madre mía Venga, venga, venga Ya estamos, ya estamos Quiero bajar Y ya Episodio de oso Cumplido Me ha costado Me han matado Pero Han sido muertes Bastante imbéciles La verdad Muy inútiles Pero bueno La verdad es que me encanta Cómo se puede Cómo lo veo Cómo lo veo todo La imagen Y bueno Hasta aquí El El Segundo capítulo De El modo Warfare 3 Me he quedado en blanco Y bueno Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Ya sabéis Me lo tengo que pasar Espero que os haya gustado Comentad Dad like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.